Que bonitos son los niños, sin los niños no hay razón Un niño es para quererlo, para brindarle amor Un niño lo es todo, un niño es ternura, un niño es amor Un niño es dulzura, un niño es amor, un niño es dulzura Un niño lo es todo, un niño es ternura Que bonitos son los niños, sin los niños no hay razón Un niño es para quererlo, para brindarle amor Que nuestra deberá proteger los niños, brindándole amor y mucho cariño Brindándole amor y mucho cariño, es nuestro deber proteger los niños Que bonitos son los niños, sin los niños no hay razón Un niño es para quererlo, para brindarle amor Lo mas importante es verlo feliz, no mirarlo triste ni hacerlo sufrir No mirarlo triste ni hacerlo sufrir, lo mas importante es verlo feliz Que bonitos son los niños, sin los niños no hay razón Un niño es para quererlo, para brindarle amor Que felicidad en una pareja Que bonitos son los niños, sin los niños no hay razón Un niño es para quererlo, para brindarle amor Nunca con los niños usar la violencia Si hacen cosas malas, es por su inocencia Si hacen cosas malas, es por su inocencia Nunca con los niños usar la violencia Que bonitos son los niños, sin los niños no hay razón Un niño es para quererlo, para brindarle amor Que tristeza da ver a algunos niños Que bonitos son los niños, sin los niños no hay razón Un niño es para quererlo, para brindarle amor Hay niños que tienen un hogar feliz Hay niños que tienen un hogar feliz En cambio que otros tienen que sufrir En cambio que otros tienen que sufrir Hay niños que tienen un hogar feliz Que bonitos son los niños, sin los niños no hay razón Un niño es para quererlo, para brindarle amor Alguna pareja cae en el error De abortar a un niño, que equivocación De abortar a un niño, que equivocación Alguna pareja cae en el error Que bonitos son los niños, sin los niños no hay razón Un niño es para quererlo, para brindarle amor Que bonitos son los niños, sin los niños no hay razón Un niño es para quererlo, para brindarle amor Ellos son la vida, ellos son la paz Son esa alegría, son felicidad Son esa alegría, son felicidad Ellos son la vida, ellos son la paz Que bonitos son los niños, sin los niños no hay razón Un niño es para quererlo, para brindarle amor Son esa alegría, son felicidad Son felicidad Gracias.